¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la información meteorológica, un mediodía sumamente caluroso en gran parte del territorio nacional y las zonas adyacentes. En realidad, este ingreso de humedad por una parte, aire seco, también en los niveles superiores de la atmósfera, la conjugación de estos efectos se traduce como cielo bastante despejado en algunas regiones, la radiación del sol directa y asimismo, pues también algunos cambios en las zonas de montaña. Pero Noticiete fue al Servicio Meteorológico Nacional, ahí ya César George ha preparado una perspectiva atmosférica, porque si estamos en temporada de frentes fríos, altas presiones, masas de aire frío, que es lo que está ocurriendo con el ambiente, hablábamos un poco de la oscilación ártica, el aire seco que se estacionó en el Caribe, pero se han pronosticado que todavía faltan cinco frentes fríos, de hecho hay uno en el Golfo de México, pero el calor es tal que muchas veces lo inhibe. Aquí el detalle. De acuerdo a la perspectiva de nosotros para este mes, esperamos el acercamiento de cuatro a seis frentes fríos y recordar que estadísticamente este mes de enero y primera quincena de febrero son meses bastante fríos, por lo que tenemos que tener mucha precaución. Recordemos que de acuerdo al Ministerio de Educación, el ciclo lectivo empieza prácticamente la próxima semana, por lo que tenemos que cubrir lo mejor posible a nuestros niños, ya que en horas de la mañana el frío estará persistiendo. Por lo tanto, preveemos temperaturas mínimas en el orden de menos siete a menos cinco grados durante este mes para el altiplano occidental y en la ciudad capital temperaturas de nueve a once grados. César George, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Pues en las imágenes que tenemos disponibles podemos observar esta flecha amarilla que es el aire marítimo tropical, muy fuerte. En estas fechas vamos a los extremos, en noche y madrugada temperaturas, como dijo César George, de menos cinco grados en el altiplano y al mediodía alcanzamos los 28, 29 grados centígrados con facilidad, hasta que las cosas se definan en la parte norte del Golfo de México, no sólo Guatemala o la región de Mesoamérica, es la que ha estado experimentando estos cambios o este tiempo significativo, sino también gran parte de la región se manifiestan estas acciones atmosféricas. La atmósfera en su corte vertical, transversal, tiene muchas variantes y esto es lo que muchas veces provoca el estado atmosférico que estamos viviendo ahora. También la ubicación que hace otro análisis del mismo, lo proyecta ya un poco más cerca, pero hay una cuestión, esta situación azul es aire netamente frío, pesado, pero vemos que en la parte baja se debilita, este color rojo es calor y humedad, entonces no es un frente muy definido, muy contundente y cuando se acerca lo suficiente a la zona de Yucatán tiene que soportar el embiste o el embate del aire cálido y húmedo, esto lo frena, muchas veces cambia su configuración, a veces pasa, ni siquiera lo percibimos y sigue prevaleciendo el aire que llega del Caribe. La gráfica de flujos de igual manera, vemos que se mantiene, prevalece el viento que llega del este con bastante velocidad, muy fuerte, atraviesa la zona de la península, se interna en la zona del Golfo de México y observamos que únicamente aquí ya hay una frontera, viento que llega en sentido opuesto, por ahí está la situación configurándose en cuanto a lo que podríamos esperar más adelante, como lo ha dicho César George. Hay más.